Me provoca gozo. Muy buenos días. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Que Dios los siga bendiciendo en esta mañana, que Dios los siga guardando, que les siga dando la bendición que usted necesita en su vida. Verdaderamente hoy, pues este tema es muy importante. En el tema anterior tocamos cómo Dios nos tiene que probar para ser purificados, para ser limpiados y para ser formados en carácter. Y que Dios puede hacer la obra que Él quiere de nosotros, pueda perfeccionarla cada día, hasta que nos muramos o hasta que Él venga. En el proceso tenemos que ver si lo que estamos viviendo puede provocarnos gozo aún en medio de la adversidad o si verdaderamente lo que, las decisiones que estamos tomando nos provocan gozo, nos provocan paz, nos provocan seguridad o está tomando usted decisiones que lo están llevando a lo contrario del gozo, a lo contrario de su paz, de su fidelidad y de su confianza. Está haciendo las cosas en su fuerza, entonces usted va a perder el gozo porque va a tomar decisiones equivocadas, no conforme a la voluntad de Dios ni su palabra, sino conforme a lo que usted piensa y cree. Y cuando uno piensa y cree a su manera, pues pierde uno el sentido y el propósito de una vida, de una vida de paz, de una vida de amor, de una vida de fe. Y puedes perder el camino y confundir el camino y tomar decisiones incorrectas, inclusive hacerlo incorrecto, o que tú pensar que estás haciendo lo correcto tomando decisiones erróneas, o al contrario, ¿verdad? Justificarte que toda acción pues se justifica, el medio justifica, ¿no? La acción justifica a los medios y no, porque no todos los medios ni todas las acciones nos llevan a sentir gozo, a sentir paz, a sentir esa esperanza de que hicimos lo correcto y cuando no hacemos las cosas con gozo, pues ahí nos estamos equivocando y estamos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios y fuera del amor de Dios y fuera de lo que verdaderamente nos produce, nos puede producir algo bueno. Generalmente le echamos la culpa, no, es que no era la circunstancia, no era la decisión, no, no, es que debía haberlo pensado más, pero pues, ¿por qué no usted tardó en tomar una decisión? Hizo una, una balanza, la puso en la voluntad de Dios y Dios le llevó a tomar esa decisión, ¿verdad? Si, si usted hace así sus decisiones, si usted primero piensa, bueno, me están proponiendo esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, bla, bla, veo si hay cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios, que me hacen sentir gozo, que me hacen sentir tranquilo, que no me quitarán el sueño, que no me quitarán la paz, se las pongo a Dios y si Dios me confirma, adelante. Y si no me confirma, aunque usted piense que ese es el camino, espere la respuesta en Dios para que Dios le dé la respuesta de lo que él quiere hacer. A lo mejor Dios le va a decir que no, que tiene otra cosa diferente para usted y la va a poner en su camino y le va a provocar gozo y le va a provocar paz. Entonces, esa es una cuestión de la palabra que es muy, muy importante. Vamos a Filipenses 4 del 4 al 9. Vamos a ver lo que dice el Señor. En estos versículos de este capítulo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pues, ¿qué más explicación le puedo dar ante esto? ¿Qué más esperanza podemos encontrar en esto? Vea usted, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, usted se enfrenta a decisiones todos los días y todos los días tiene que tomar decisiones, pero tiene que tomar decisiones sin afanarse. No porque tenga un problema, un problema, una crisis económica y que no sabe cómo salir de sus deudas va a pedir más crédito, se va a meter en más bronca, en más problemas. No, usted tiene que pedirle a Dios que...